El teléfono no deja sonar, tengo miles de mensajes, no sé qué va a pasar Hace tiempo que no la veo, pero pa' ver no sé el lugar No quiero decir que sí, pero no sé qué hacer Esa nena me encanta aunque es infiel La bebecita busca de mis besos por placer Sé que tienes novio, pero yo qué puedo hacer Si ella me llama, me manda fotos de nudo en su cama Solo una noche y nadie reclama, ella me extraña por la mañana Esa nena es infiel La bebecita busca de mis besos por placer Sé que tienes novio, pero... El calor de tu piel, yo lo siento en la mía Seguro te olvidaste desde cuando yo te comía Lo que yo te he dado, él nunca lo haría Él tiene la culpa de que anoche sea mía Como mi hora mía guardado en el cel Después de las doce me llame weekend Si se siente sola me busca, yo sé Cómo hacer pa' sentirse mujer Y mi cama varias veces la has mojao Dile a ese bobo que solo lo has olvidado Es infiel, la bebecita busca de mis besos por placer Sé que tienes novio, pero yo qué puedo hacer Si ella me llama, me manda fotos de nudo en su cama Solo una noche y nadie reclama Ella me extraña por la mañana Es infiel, la bebecita busca de mis besos por placer Sé que tienes novio, pero... En el cuarto no la llama, la buscan ni reclama La tiene olvidada como si no fuera nada Tan bella la dama, tan lindo mirarle Ella busca en mi cama lo que en casa no le daba Y hace tiempo que no la veo Pero en sus ojos siento el deseo Beso sus labios, siento que vuelo Entre sus piernas hay caramelo Dile a ese bobo que solo lo has olvidado Y mi cama varias veces la has mojao Dile a ese bobo que solo lo has olvidado Es infiel, la bebecita busca de mis besos por placer Sé que tienes novio, pero yo qué puedo hacer Si ella me llama, me manda fotos de nudo en su cama Solo una noche, nadie reclama Ella me extraña por la mañana Es infiel, la bebecita busca de mis besos por placer Sé que tienes novio, pero yo qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Pero yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Infiel 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 Caption Infiel Explorando Infiel Infiel Clip Infiel Defil Gracias.